Hola, hola, buenos días mis Curlis. Este es un vídeo súper corto para que veáis cómo tengo ahora de largo. Como veis llevo un afro año 60, me encanta, me encanta. Me he puesto mi superflor, es como Dorothy Dandridge, pero en plan afropower. Y nada, no se lo parece, me quites que den a bienvenidos a septiembre y... Sí, lo sé, no estáis viendo vídeos míos porque tengo problemas de internet, pero ya sé que me repito mucho, pero lo estoy solucionando. Si estáis viendo este vídeo probablemente ya lo he solucionado, lo que espero que sea pronto, pero los posts sí que ya habéis visto que ya he puesto unos posts ya, que ya los podéis ver. Pero estoy haciendo un esfuerzo monumental, ¿vale? Así que hay que apreciarlo. Y como lo vais a apreciar, suscribiéndoos a mi página web, a mi canal de YouTube de Curlimangue y, no sé, dedos arriba, ¿vale? Para que veáis que estoy haciendo un buen trabajo. A los 10.000 y pico de visiones, muchas gracias por visionarme, muchas gracias, de verdad. Es que Curlimangue se agradece un mogollón que estoy apoyando a la muerte, ¿vale? Sé que os prometí que os voy a enseñar el proyecto que estoy haciendo aquí, en el continente africano, pero todavía está lloviendo, así que no puedo salir con la cámara ni con nada. Pero en cuanto pueda, os enseño un poquito y a ver si me dais ideas, ¿vale? Así que aquí estamos, en mi tienda Miss Manga y Bolses y Complementos, que ya sabéis que está en la calle Alcalde, que si estáis por mal agua podéis venir a comprar. Estamos de rebajas. Hemos hecho las primeras de agosto y ahora estamos en las segundas rebajas, así que es oportunidad total. Y nada, un minuto de vídeo para ver si os puedo subir alguno, por favor. Y nada, ¿qué más os tengo que decir? Hay que cuidar, se va el abril, empieza septiembre, hay que empezar fuerte. Ya veis que estoy más delgada, que se me ven a hacer los huesos, pero aquí siempre adelgazo un montón, porque el calor me hace que no coma mucho. Y hay mucho estrés porque tengo muchas cosas que hacer, ¿vale? Porque es mucha responsabilidad la que tengo ahora. Hay que estar las cosas de mi madre adelante, mi vida adelante, los proyectos que deje en Occidente, los tengo que seguirse lleno adelante, o sea, que son muchas cosas. Entonces, sí, siempre vengo aquí al gajo un montón, pero luego ya en casa descansadiente un poquito, una recupera. Bueno, ya no somos tan jóvenes y no hay que pasarse tan poco. Así que sigo haciendo deporte, corro por las mañanas, hago yoga para mantenerme en forma. Así que eso es todo por hoy y nada, celebrando siempre en mi cabello afro, que estoy súper orgullosa de él, que me hace feliz, me hace feliz. Entre semanas llevo la peluca porque muchas veces no tengo tiempo, llueve, pero hoy he dicho, me da igual. Aunque llueva no, yo tengo que ver mi pelo porque me encanta verme con él. Es que me da como power, ¿sabes? Es como Sansón, ¿sabes? Yo cuando me veo en mi afro digo, Carmen, ¿sabes? Ese black power que tiene ese interior, hay que sacarlo. Y nada, pues eso. Bienvenidas a septiembre. Os recibo con los brazos súper abiertos. Yo os doy un súper abrazo. Y nada, a luchar, ¿vale? Que a luchar que estamos aquí. Os voy a leer un pasaje de Buda, un segundo. Os voy a leer un pasaje de Buda. Hola, mis curlings. Perdona, es que ya no es mi prima, pequeña, entonces hemos estado charlando. Además, le pido unos pendientes súper chulos, unos pendientes africanos de bambú. Vais a morir, no me los diga. Así que, esto es la novedad de hoy. Ella también lleva su pelo una 30 horas, ¿sabes? Pero ella tiene mucho pelo, es una pasada, jo. Con el alcance, bueno, vais a flipar. Así que nada, os voy a dejar y nada, un besito y nos vemos hasta pronto. Recordar que para cogerse el cabello lo más importante es no obsesionarse. Hay que cortarse las puntas de vez en cuando, hidratárselos súper bien, echar vitaminas al cabello, dormir siempre con un puñuelo de seda o de raso, ¿vale? Para que el pedo no se corte la parte de la zona de la frente. Y utilicen, por favor, mi aceite de retino de la costor oil, de verdad, que está en la página web de Curly Man, en la tienda. Hacéis clic, os lleva a Amazon y compráis el aceite de retino de la costor oil. Esto es que me ha dejado así de bien. Y descubrados mis libros que son maravillosos. Así que nos vemos pronto y un besito, os quiero. Y nada, y ser poderosas.